¡Hola chicos! Llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres, vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Dios calmó la tempestad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46, 1 ¡Hola niños queridos! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Estamos muy felices de tenerlo acá, pues en este nuevo sábado para adorar, amar y conocer a nuestro Dios. Niños, el versículo de la idea se encuentra en Salmos 46, 1. Y este dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quieren conocer más sobre los milagros de Jesús? ¡Sí! ¿Saben niños? ¿Ustedes creen que Jesús nos cuida? ¡Sí! Les quiero contar una historia. Había una niña que se llamaba Marta y tenía 6 años. A ella le encantaba ir a la iglesia. Tenía a su papá, a su mamá y dos hermanos más. Marta vivía en la localidad de María Alba, en una región llamada Paraná, en el país de Brasil. Les cuento, niños, que su casa era chiquitita, muy chiquitita, era de madera. Y un día sus papás pensaron, mmm, nos está quedando chica esta casita, así que tenemos que ampliarla. Y los papás empezaron la construcción. Derrifaron esa pared de madera y empezaron a construir una de ladrillos, niños. ¿Sabes? Cuando estaban construyendo, construyendo, se dieron cuenta que se empezó a oscurecer el día. Por lo tanto, esos simientes que habían hecho de ladrillos no podían secarse porque estaba todo muy nublado. Y resulta que de repente empezó a correr viento de 100 kilómetros por hora. Eso es muy normal en esa zona, que ocurra. Y en ese tiempo, más todavía. Y en esos chicos, se empezó a llover y llovía, 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 llovía. No sabían qué hacer porque tenían la construcción. A medio terminar, una pared derrumbada. Y entonces la niña Marta se afligió mucho, mucho. ¿Sisto qué? El papá y los dos hermanos mayores estaban intentando juntar cosas, juntar cosas para que esa pared no se cayera. Entonces Marta y la mamá estaban temblando, temblando, temblando de miedo. Pero, a Marta se le ocurrió una idea. ¿Saben qué idea se le ocurrió? En ese momento, Marta recordó una historia de la Biblia que había aprendido. Una historia cuando Jesús calmó la tempestad. Entonces dijo a su mamá. Querida Jesús. Querida Jesús. Tenemos mucho miedo. Queremos pedirte. Queremos pedirte. Cómo ayudaste tú. Cómo ayudaste tú. A los discípulos. A los discípulos. A calmar la tempestad. A calmar la tempestad. Que pediste. Pediste. Que calmes esta tempestad. Que calmes esta tempestad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y saben qué ocurrió? No. Antes de que terminara la oración, la tempestad se estaba calmando. Todos en esa casa estaban muy sorprendidos. No podían creer lo que estaba sucediendo. Hasta el día de hoy, niños, esa familia piensa en ese milagro. No pueden entender cómo antes de que terminaran de orar, la tormenta ya se había calmado. ¿Saben? Marta creció confiando en Dios. Y ella comparte a todos sus amigos la palabra de Jesús. Dice que Jesús es su mejor amigo y que la ayuda en cada momento. ¿Tú crees, mi precioso, que Jesús te puede ayudar? Cuéntale a tu papá, cuéntale a tu mamá de la historia de Marta. Dile que si tienen un problema financiero, si tienen un problema de salud, si tienen un problema espiritual, Jesús siempre va a estar al lado de ellos. Niños, nosotros tenemos que compartir las cosas buenas que Dios hace por nosotros. No se te olvide nunca. Dios va a estar contigo en cada tormenta. Ahora, para ir terminando, vamos a orar. Querido Jesús, gracias por calmar las tormentas de nuestras vidas. Gracias por estar siempre cuidándonos. Gracias por amarnos tanto. Te pido que cuides a estos hermosos niños y que nunca, nunca les falte nada. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. ¡Chao! ¡Hasta el próximo sábado! ¡Guau! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Tenemos nuestra página de Facebook, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y también nuestro Instagram, Ministerio Niños y Adolescentes. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. Este dibujo animado fue hecho especialmente para que los niños aprendan de Dios y de su amor. ¡Nos vemos en Feliz Siete Play! ¡Feliz Sábado! ¡Feliz Sábado! Gracias por ver el video